Cuesta imaginar los años anteriores a la guerra civil en España. Cuentan que los escritores se reunían en bares y cafés, que se conocían y se trataban los de derechas y los de izquierdas. Cuentan que todo eso cambió al estallar la guerra. De todas las historias de nuestra guerra civil, la del poeta Antonio Machado es una de las más tristes. La noche del 22 de enero de 1939, cuatro días antes de que las tropas de Franco tomaran Barcelona, Machado y su familia partían en un convoy hacia la frontera francesa. Cinco días después, tras caminar 600 metros bajo la lluvia, cruzó el puesto de control y abandonó España para siempre. Menos de un mes más tarde moría en Colliura. Su madre le sobrevivió tres días. En el bolsillo del gabán de Antonio, su hermano José halló unas notas. Una de ellas era un verso, quizá el primer verso de su último poema inacabado. Estos días azules y este son de la infancia. Su hermano, el poeta Manuel Machado, se enteró del hecho por la prensa extranjera. Manuel y Antonio no solo eran hermanos, eran íntimos. A Manuel la sublevación del 18 de julio le había sorprendido en Burgos, donde permanecería toda la guerra como simpatizante del bando franquista. Apenas conoció la noticia de la muerte de su hermano, Manuel se hizo con un salvoconducto y tras viajar durante días por una España calcinada llegó a Colliura. Allí le informaron de que también su madre había fallecido. En el cementerio visitó las tumbas de su madre y de su hermano Antonio. Probablemente se encontró con su hermano José. Hablaron. Dos días más tarde regresó a Burgos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Antonio Machado, viudo de Leonor Izquierdo, profesor nacido en Sevilla, España, el 26 de julio de 1875, hijo de Antonio Machado Álvarez y de Ana Ruiz, actualmente en Colliur. Inscrito el 22 de febrero de 1939, a las 17 horas, según la declaración de Jacques Biles, empleado en la Sociedad Nacional de Ferrocarriles en Colliur. Tras un largo y difícil camino, Antonio Machado, uno de los más grandes poetas de nuestra lengua, moría a los 63 años en el pueblecito costero francés de Colliur, a dos pasos de la frontera española. Semanas después, terminaba la guerra civil en la que había luchado en el bando republicano. Julio de 1936, militares golpistas se rebelan contra el gobierno legítimo de la República Española, desencadenándose una cruenta guerra fratricida que va a durar tres largos años. En noviembre de ese mismo año, en contra de sus deseos, el poeta tuvo que abandonar Madrid, donde había residido desde 1932. El gobierno de la República decidió invitar a las figuras más importantes de las letras y de las artes a que se trasladaran a Valencia. Se luchaba ya en las calles de la capital, cuando Machado, tras la insistencia de Alberti y León Felipe, aceptó marchar, llevándose con él a su familia. Caminante, no hay camino. En su largo caminar se vio obligado a partir hacia Barcelona, ante la amenaza de la llegada por mar de las tropas nacionales. 1939, amanecer del 22 de enero. Barcelona se estremece con la llegada de este nuevo día. Miles de personas se lanzan a la desesperada hacia los puestos fronterizos. Hay que alcanzar la frontera de Francia como sea. Y Antonio Machado, cansado, viejo y enfermo, sale camino del exilio acompañado de su madre, su hermano José, Matea, la esposa de este, y su amigo Corpus Varga. Bajo una incesante lluvia y empapados hasta los huesos, llegaban a tierra francesa. La primera noche del poeta en Francia no pudo ser más triste. Él y sus acompañantes tuvieron que dormir en un vagón de ferrocarril, estacionado en una vía muerta. Aquella noche, a la vista de lo ocurrido, con tanto sufrimiento y amargura, quizá pensara lo que ya había apuntado en uno de sus poemas, que la regeneración española fue una quimera. Machado había deseado el cambio y la modernización de España, y creía que ambas tareas podrían llevarse a cabo en paz. Esa fue su quimera. 28 de enero. A las cinco y media de una tarde soleada, un tren se detenía en la estación de Colliur. De él, descienden un número considerable de viajeros que se encaminan al centro del pueblo. Rezagado, avanza torpemente un grupo de cinco personas. Antonio Machado arrastra los pies, apoyándose en su bastón de puño de plata. Al fin se ponen de acuerdo y cargan a la esposa de José con todo el equipaje, mientras él y Corpus Varga llevan entre los dos, sentadas sobre sus manos entrelazadas, a doña Ana, que repetía insistentemente, cuando llegamos a Sevilla. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Nací en Sevilla, una noche de julio de 1875, en el célebre Palacio de las Dueñas, cito en la calle del mismo nombre. Machado cuenta que sus padres se conocieron la tarde en que unos delfines remontaron el Guadalquivir. Sevilla entera se llegó hasta el río a ver el espectáculo. Y Ana Ruiz, hija de un confitero de Triana y aficionado a la pintura, encontró allí al folclorista que firmaba Demófilo. La pareja se casó en 1873 y fue a instalarse en una de las viviendas en que se había dividido el Palacio de las Dueñas, ya que el duque de Alba, propietario del inmueble, le encargó al recién casado su administración. Allí nace Manuel, el otro poeta de la familia, y un año después, en 1875, Antonio. Luego vendrían al mundo tres varones más. El padre del poeta, Antonio Machado Álvarez, se había dedicado a los estudios del folclore, tras licenciarse en Derecho y en Letras. Utilizó el seudónimo de Demófilo, esto es, el amigo del pueblo, y era autor de varias recopilaciones del folclore andaluz. En sus artículos políticos era conocido por su liberalismo anticlerical, y el sínodo diocesano de Sevilla y el obispo de Jaén le habían excomulgado, pero no sólo a él, también a sus lectores. El abuelo paterno del poeta, Antonio Machado Núñez, un hombre de fuerte personalidad, fue una figura en los ambientes progresistas de su época. Fue gobernador civil de Sevilla bajo el gobierno de Prim y rector de la universidad. La familia Machado vivirá en Sevilla poco tiempo y con apuros. Son los comienzos de la restauración. Al abuelo la expulsan de la enseñanza y el joven abogado no encaja en la casa de Alba. Caminante, no hay camino. Mi adolescencia y juventud son madrileñas. Mis recuerdos de la ciudad natal son todos infantiles porque a los ocho años pasé a Madrid a donde mis padres se trasladaron y me eduqué en la institución libre de enseñanza. A sus maestros guardo vivo afecto y profunda gratitud. Pero Demófilo tampoco encuentra en Madrid su acomodo. Confiaba en la protección de Sagasta y al no conseguirla renuncia a la literatura, deja a la esposa y a los hijos al amparo del padre y marcha a Puerto Rico de registrador de la propiedad. Desde allí sostendrá a los suyos hasta 1895, ya en vísperas del desastre. En esa fecha regresa enfermo a la península y muere en Sevilla, a donde había ido a encontrarle a su mujer. 1898. Aunque esperado e inevitable, el desastre del 98 suscita en las clases dirigentes una mala conciencia que explota en los grandes acontecimientos de los años iniciales del siglo XX. La pérdida de las colonias provoca un llamamiento a la autenticidad. Una generación de pensadores complicada y contradictoria, que amaba España y detestaba lo español, señalaría la dirección correcta. Contra oligarquía, el caciquismo, fomento e instrucción. Mientras la decadencia es patente, la vida cultural iba a vivir una etapa como no había gozado desde el siglo XVII. La segunda edad de oro de la cultura española designa ese fecundo periodo en el que conviven tres generaciones de intelectuales. La de los ensayistas del 98, la de los universitarios europeístas del 14 y la de los poetas del 27. Todos juntos van a pregonar el prestigio y la universalidad de la cultura española del primer tercio del siglo XX. Al llegar a Madrid, los machados se instalan en un amplio piso del barrio de Salamanca. Pero luego se mudan a diversas viviendas y ya muertos el abuelo y el padre acaban en los altos de la calle Fuencarral. Como tantas familias de clase media en la época, recorren la capital empujados por los altibajos de la fortuna. La educación de Antonio Machado, en cambio, se centra en la institución libre de enseñanza, ya que la familia mantenía un trato cordial con Giner de los Ríos y otros dirigentes. Machado será allí con discípulo de Julián Besteiro y la pedagogía y el espíritu de la casa influirán grandemente en él. Por supuesto, su futura trayectoria tendría sus raíces en la ética de Giner y quizá fuera la base de su utópica Escuela Popular de Sabiduría de Juan de Mairena. La institución, fundada por los años en que nacía el poeta, fue un espléndido centro de enseñanza primaria y secundaria. Su fundador, el catedrático de Derecho Natural Francisco Giner de los Ríos, la había ideado con el fin de impartir una instrucción no dogmática encaminada a formar la élite necesaria para modernizar España. Fue, ante todo, la gran propagandista de la libertad de ciencia y la secularización, la tolerancia y el contacto con Europa. La institución libre de enseñanza y, en general, los planteamientos crausistas del idealismo trascendental probablemente influyen más en la generación anterior, en la generación de los realistas, fundamentalmente en Clarín y en el padre de Machado. Pero todas esas teorías, todas esas opiniones se reciben de manera muy diferente. Clarín lo admira mucho, Galdós lo critica directamente en León Rock o en El Amigo Manso y lo mismo pasa en la generación del 98. Es decir, Machado siempre tiene una continuidad con esa ideología, las preocupaciones pedagógicas, las preocupaciones por el hombre y por el ser humano y, sin embargo, Unamuno no parece que esté tan conforme en amor y pedagogía y Valle en clan se ríe directamente del sistema. Machado le preocupa, creo, en definitiva, mucho más el hombre y la relación personal que las teorizaciones abstractas y los planteamientos más o menos metafísicos que corresponden a la institución, aunque siempre mantuvo muy buenas relaciones con ellos y mantuvo, sin duda, el elemento de tipo individualista y liberal que caracterizaba a la institución. Tras la institución libre de enseñanza, dejándose llevar de la abulia, el futuro poeta tendrá un gran bache en sus estudios. Termina el bachillerato de Malagana en dos institutos madrileños y no va a la universidad, lo cual limitará su carrera, ya que sólo podrá conseguir una cátedra de francés en la segunda enseñanza. En estos años marcados por las muertes del abuelo y del padre, Antonio intenta ser actor y entra en la compañía Guerrero Díaz de Mendoza, aunque eso sí, en papeles voluntarios y gratuitos. Su meta es el teatro de verso, heredero del teatro romántico popular y de nuestro siglo de oro. Por lo demás, él y su hermano mayor se mueven por los ambientes de la adorada bohemia literaria y pasan las noches visitando camerinos. Polilla y Cabellera eran los seudónimos que utilizaban por aquella época su hermano Manuel y Antonio en sus primeros pasos literarios en el semanario La Caricatura. Escribían crónicas críticas taurinas, de teatro, de la bohemia y del costumbrismo madrileño de entonces. En 1899, a mis 24 años, llegué por primera vez a París. París era todavía la ciudad de la Fer Dreyfus en política, del simbolismo en poesía, del impresionismo en pintura, del escepticismo elegante en crítica. Conocí personalmente a Oscar Wilde y a Jean Mouret, la gran figura literaria, el gran consagrado, era Anatole France. Antonio Machado vuelve a París en 1902, pero como en la ocasión anterior regresa pronto. Ahora trae un encuentro decisivo, el de Rubén Darío, cuya amistad crecerá con el tiempo. Darío es el gran maestro del modernismo español y cuando más tarde elogi los poemas de Antonio, su reconocimiento supondrá un espaldarazo. Misterioso y silencioso, iba una y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se podía ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo pan. En agosto de 1902 regresa Machado de París. Tres meses antes, Alfonso XIII ha jurado la constitución española. A partir de estos años, el poeta comienza a publicar con cierta frecuencia en revistas de prestigio y en la más importante del modernismo, Helios. Es precisamente en 1903 cuando sale a la luz su primer libro, Soledades. En sus páginas se advierte la enorme influencia del poeta nicaragüense y gran maestro del modernismo español, Rubén Darío, pero también del romanticismo de Gustavo Adolfo Béquer, con sus versos teñidos de tristeza y melancolía. Años más tarde, el propio Machado, en un prólogo a una nueva edición de Soledades, reconoce su deuda con Darío, al tiempo que se distancia de él y del modernismo. Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría. Yo también admiraba al autor de prosas profanas, al maestro incomparable de la forma y de la sensación que más tarde nos reveló la hondura de su alma en cantos de vida y esperanza. Pero yo pretendí seguir camino bien distinto. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni el complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma si es que algo pone, o lo que dice si es que algo dice, con voz propia al contacto del mundo. Hablar de la vigencia de Soledades es hablar de la vigencia de la poesía postromántica y de la poesía simbolista. De aquella nos quedan los ritmos extremos y las formas asonantadas que la aproximan a la poesía popular. De la poesía simbolista nos queda la trascendencia de los objetos y de las cosas de la vida cotidiana que se cargan de sentimientos y de carácter metafísico. Actualmente, quizá, la tendencia poética que más se aproxima a la poesía de Antonio Machado en este sentido sea la poesía de la llamada nueva sensibilidad que a través de experiencias cotidianas y de experiencias vividas día a día también buscan un carácter metafísico de la experiencia poética. En el sentido machadiano de adecuar el ritmo del poema al ritmo del paso, quizá ha sido Claudio Rodríguez el poeta que más se ha acercado a esta forma de concebir el poema con una poesía en la que el ritmo del paso, el ritmo del poema y el sentimiento humano se unen y se identifican. En 1905 los jóvenes modernistas protestan de manera airada contra José Echegaray premio Nobel de Literatura en el año anterior firmando un manifiesto que encabeza Unamuno seguido de Rubén Darío Azorín Pío Baroja Vallinclán y los hermanos Machado entre otros. Es una reacción de los intelectuales y modernistas en contra del teatro anterior y en la procura de un arte dramático nuevo. En sus intentos de renovación estos jóvenes escritores pretenden fundar aunque el proyecto no fraguará hasta 1910 la Academia de la Poesía como alternativa a la Real Academia Española de la Lengua. Durante varias noches tienen lugar reuniones palpitantes de los jóvenes airados que suelen hacerse en el salón familiar de los Machado en la calle Fuencarral 142. Soledades le ha concedido a Antonio Machado un crédito como poeta pero en ese momento a sus 30 años anda sin oficio ni beneficio. en 1906 una vez más su maestro de la institución libre de enseñanza Francisco Giner le aconseja preparar oposiciones a la cátedra de francés que Antonio saca un año después y por real orden del 16 de abril de 1907 elige la vacante del Instituto General y Técnico de Soria. Caminante no hay camino. Primavera Primavera soriana Primavera humilde como el sueño de un bendito de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito campillo amarillento como toscosayal de campesina pradera de velludo polvoriento donde pase la escuálida merina oh tierra ingrata y fuerte tierra mía Castilla tus decrépitas ciudades la agria melancolía que puebla tus sombrías soledades De nuevo el tren de nuevo el camino Un tren lleva Antonio a Soria en la primavera de 1907 para una estancia de pocos días con la intención de tener un primer contacto con su nuevo destino Por aquel entonces la ciudad no llega a los 10.000 habitantes aunque cuenta eso sí con cuatro publicaciones periódicas entre diarios y semanarios En octubre llega definitivamente a Soria y comienza a impartir sus clases en el instituto Sus días pasan entre sus quehaceres de profesor sus paseos por la ciudad y su vida en la pensión Tres años después el poeta se enamora de Leonor Izquierdo la hija de los dueños de la pensión donde vive Leonor es casi una niña cuando la desposa en julio de 1909 tiene 15 años y él ha cumplido 34 días antes de la boda El matrimonio machado ha planeado ir de viaje de novios a Barcelona donde entonces vivía su hermano Manuel pero el plan se ve truncado por la huelga general que se produce en la ciudad a Condal y los esposos se ven obligados a tomar un tren que desde Zaragoza les lleva a Pamplona para seguir después a Fuenterrabía en donde pasan el resto del verano Está a punto de saltar la semana trágica El marasmo como denominó la prensa al ambiente político que sigue a la pérdida de las colonias lo han ido quebrando diversas convulsiones Los problemas de fondo asoman a la superficie crecen las pretensiones separatistas catalanas y vascas El desigual desarrollo de las regiones consolida bolsas de pobreza Aumentan las emigraciones desesperadas a las escasas zonas industriales Las luchas obreras se enquistan en Barcelona donde un empresariado autoritario y rapaz propicia la influencia del anarquismo Por si no bastara los brotes clericales y anticlericales enrarecen la convivencia A su vez la guerra de Marruecos donde el ejército se lame sus heridas de Cuba ampara unas inversiones de dudoso interés general y se cobra cada año más vidas La respuesta ha sido siempre el turno de los mismos partidos y personajes y unas elecciones trucadas por el caciquismo El intento reformista del conservador Maura lo frustra la semana trágica y el asesinato de Canalejas liquida las reformas de este político liberal Concluida la luna de miel Antonio y Leonor regresan a Soria Por esa época el poeta trabaja sin descanso en su libro Campos de Castilla al tiempo que imparte sus clases de francés en el instituto Oh sí conmigo vais Campos de Soria tardes tranquilas montes de violeta alamedas del río verde sueño del suelo gris y de la parda tierra agria melancolía de la ciudad decrépita me habéis llegado al alma o acaso estabais en el fondo de ella por aquellas fechas Machado va a hacer una excursión que le marcará su sensibilidad de manera extraordinaria de Soria va al pueblo de Zidones en coche y de allí a Vinuesa a pie montado a caballo se aproxima hasta la cima del urbión y descubre la impresionante laguna negra fatal escenario de la tierra de Albar González en octubre de 1910 Machado lee el discurso de apertura del instituto de Soria poniendo de manifiesto su abierta preocupación política y social que desde entonces irá en aumento en una nación pobre e ignorante mi patriotismo me impide anular a mis compatriotas donde la mayoría de los hombres no tienen otra actividad que la necesaria para ganar el pan o algunas más para conspirar contra el pan de su prójimo es una nación casi analfabeta donde la ciencia la filosofía y el arte se desdeñan por superfluos cuando no se persiguen por corruptores en un pueblo sin ansias de renovarse ni respeto a la tradición de sus mayores en esta España tan querida y tan desdichada que frunce el osco ceño o vuelve la espalda desdeñosa a los frutos de la cultura decidme el hombre que eleva su mente y su corazón aún de al cualquiera ¿no es un Hércules de alientos gigantescos cuyos hombros de adelante podrían sustentar montañas? a finales de 1910 la Junta de Ampliación de Estudios fundada años antes bajo los auspicios de Giner de los Ríos le concede al poeta una beca para seguir cursos de filología francesa en París y en enero de 1911 acude por tercera vez a la capital francesa ahora acompañado de su joven esposa le despiden algunas insidias en la prensa local porque estudia francés durante el curso en que debería enseñarlo en París además de los estudios de lengua seguirán a Sorbona un curso con el filósofo Henri Bergson y luego la estancia se corta bruscamente es 14 de julio día de la fiesta nacional francesa y Leonor sufre una repentina enfermedad la ciudad baila de alegría en las calles mientras la joven tiene sus primeros vómitos de sangre Antonio busca desesperadamente un médico que no encuentra finalmente logra ingresarla en el hospital de San Lázaro donde los médicos le hacen ver la gravedad de su mujer tras pedirle 300 francos a su amigo Rubén Darío Machado regresa a Soria donde confía en que su amada esposa mejorará pronto he vuelto a ver los álamos dorados álamos del camino en la ribera del Duero entre San Polo y San Saturio tras las murallas viejas de Soria Barbacana hacia Aragón en Castellana Tierra estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados cifras que son fechas álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña álamos de las márgenes del Duero conmigo conmigo vais mi corazón nos lleva durante meses Antonio no se separa del lecho de Leonor ayer niña hoy su joven esposa y mañana uno de sus raros poemas de aquellos duros momentos en que apenas escribía es el titulado a un olmo seco al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera una noche de verano está abierto el balcón y la puerta de mi casa la muerte en mi casa entró mi niña quedó tranquila dolido mi corazón ahí lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos en agosto de 1912 a los 18 años muere Leonor ese mismo año sale Campos de Castilla el libro que aporta el gran cambio en la poesía de Machado como casi todos los componentes de la generación del 98 Machado llega a Castilla de fuera de Andalucía que en definitiva es una región o una zona radicalmente distinta al resto de España pero a Machado nunca le interesó el elemento exterior Machado en poesía me refiero es una persona que siempre está vuelta hacia adentro a sus propias ideaciones a su imaginación a los jardines y a los laberintos interiores cuando Machado pasa de los jardines de Andalucía del patio de Sevilla etcétera que son simbólicos más que reales lo que encuentra en Castilla es más o menos lo mismo es decir el intento de proyectar sobre una realidad objetiva toda una serie de obsesiones de preocupaciones que lleva en el interior de tal manera que más que describir la realidad de Soria o la realidad de Segovia o de estos sitios lo que describe es su propio mundo interior reflejado en algo que le sirve porque no tiene elementos espectaculares sino que es de una sobriedad absoluta Campos de Castilla que Machado completará a lo largo de varios años como antes había hecho con Soledades es un descubrimiento propiciado de manera muy especial por los hombres del 98 y aunque para muchos éste se incorpora tarde a dicho movimiento pues es ahora en 1912 con la aparición del libro su visión sin embargo figurará siempre entre las más hondas de la generación una vez más la herencia de la sabiduría la honradez y el compromiso de Ginés de los Ríos y de su institución libre de enseñanza pesan en las ideas esgrimidas por Machado de la independencia personal tan característica de la lírica pasa a una interpretación de un paisaje real muy concreto y nada literario sus poemas se están convirtiendo en testigos acusadores de la sociedad a la que pertenece Machado canta y nombra a Castilla de todas las maneras reconoce su fuerza pero le recuerda su postración presente Castilla miserable ayer dominadora menciona sus virtudes pero advierte que son la otra cara de sus lacras evoca las ambiciones memorables de sus gentes pero enseña las mezquindades de su vivir Castilla varonil adusta tierra Castilla del desdén contra la suerte Castilla del dolor y de la guerra tierra inmortal Castilla de la muerte o tierra triste y noble la de los altos llanos y yermos y roquedas de campos sin arados regatos ni arboledas decrépitas ciudades caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos Castilla hacia la mar Campos de Castilla conjuga por un lado la escenografía de un paisaje la descripción la narratividad de los personajes y por otro lado una poética muy fuerte muy intensa sabe interpretarse a sí mismo y llevar su narración hacia el lector que descubre que en la poesía están los sentimientos más puros los más intensos pero también la capacidad de lo cotidiano la capacidad de contar cosas que te inspiran que te llevan Campos de Castilla para mí es muy importante porque es el primer recuerdo de mi infancia poética es un poeta machado que te enseña a escribir poesía que te muestra los lugares de la lírica y los lugares de la narrativa a partir de Campos de Castilla Machado va a nombrar y a describir España de manera distinta esta España inferior que ora y bosteza fue un tiempo de mentira de infamia a España toda la malherida España de carnaval vestida nos la pusieron pobre y escuálida y veoda para que no acertara la mano con la herida fue ayer éramos casi adolescentes era con tiempo malo en cinta de lúgubres presagios cuando montar quisimos en pelo una quimera mientras la mar dormía a hita de naufragios el poeta se sirve de la palabra quimera para intentar decirnos que el propósito de regenerar a España fue un combate imposible de los jóvenes de su tiempo azorín unamuno baroja y maestu denuncian la situación española que sigue a la pérdida de las colonias de ultramar y cada uno propone las soluciones a su modo pero todos parten del dolor común ante la postración de la patria y estas denuncias impulsarán decisivamente a Machado a ocuparse de temas sociales y convertirse en una conciencia crítica es significativo como teoría ética el elogio que hará de su maestro Giner de los Ríos tres días después de su muerte Hacedme un duelo de labores y esperanzas sed buenos y no más sed lo que he sido entre vosotros alma vivid la vida sigue los muertos mueren y las sombras pasan lleva quien deja y vive el que ha vivido yunque sonad enmudeced campanas el poema a la muerte de Giner de los Ríos fue muy criticado por los institucionistas precisamente por ese verso de yunque sonad enmudeced campanas puesto que creían que la institución tenía un sentido espiritual que correspondía a las campanas naturalmente para Machado lo de las campanas eran las acciones de tipo social o espectacular y frente a eso el trabajo callado como religión de la institución y en ello tenía razón creo yo no creo que haya un sentido antirreligioso en absoluto ni un sentido político la cuestión del yunque es puramente el trabajo y no creo que tenga otro sentido el único que quizá cabría pensar es en la idea de la forja del hombre nuevo más bien por el lado de la masonería Machado de la mason que por el lado de la idea de izquierda de clase o de un tipo de esa naturaleza caminante no hay camino de la ciudad moruna tras las murallas viejas yo contemplo la tarde silenciosa a solas con mi sombra y con mi pena el río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza los caminitos blancos se cruzan y se alejan buscando los dispersos caseríos del valle de la sierra caminos de los campos hay ya no puedo caminar con ella tras enviudar Antonio Machado se traslada al instituto de Baeza en Jaén en un intento de reencontrar en la Andalucía natal ayuda para el olvido es octubre de 1912 al parecer sus primeros momentos no son muy gratos por un lado todavía están recientes las heridas del corazón y reclama la presencia de su madre por otro lo que le rodea propicia el desánimo en una carta dirigida a un amuno Machado expresa este malestar y decepción esta Baeza que llaman Salamán Candaluza tiene un instituto un seminario una escuela de arte varios colegios de segunda enseñanza y apenas sabe leer un 30% de la población no hay más que una librería donde se venden tarjetas postales devocionarios periódicos clericales y pornográficos es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y señoritos arruinados en la ruleta en Baeza sigue madurando la conciencia del poeta compenetrándose más y más con lo que un amuno llama la intrahistoria esto es el sustrato auténtico de la nación en sus hombres que trabajan la tierra de sol a sol huid de escenarios púlpitos plataformas pedestales nunca perdáis el contacto con el suelo porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura lo esencial e importante es el contacto directo con el hombre del pueblo con sus tradiciones su sabiduría la auténtica cultura es la conjunción de la cultura universitaria y la sabiduría popular es en Baeza donde Machado viejo y desmemoriado estudiantón cursa brillantemente la licenciatura de filosofía y letras entre 1915 y 1917 se presentó como alumno libre en la universidad central de Madrid y dos años más tarde haría el doctorado siendo por aquel entonces catedrático de metafísica don José Ortega y Gasset durante esta estancia en Baeza continúa en contacto con las corrientes intelectuales progresistas de la época y mantiene colaboraciones con prestigiosas revistas es en estos años cuando su pensamiento político y social se afianza más y más la patria no es una finca heredada de nuestros abuelos el pueblo que la descuida o la abandona la pierde aunque sepa morir no es patria el suelo que se pisa sino el suelo que se labra caminante no hay camino tenía Antonio solo 13 años cuando escuchó por primera vez la palabra ardiente de elocuencia cordial de un joven obrero llamado Pablo Iglesias esta semilla estuvo fructificando a lo largo de toda su vida Machado nos hablaría de la España de Charanga y Pandereta de la otra España que nace del cincel y de la maza y del señorito andaluz producto de la estructura rural en contraposición de la España que alborea fruto del trabajo y del pensamiento cuando se toca la cuestión religiosa el alma española suena a cartón de piedra escribiría en una de sus cartas a Juan Ramón Jiménez las escritas a un amuno reflejan también su honda inquietud por la ausencia de una religiosidad auténtica en España ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos Españas adelarte el corazón el compromiso de Machado con la realidad política y social de aquellos años es cada vez más activo hasta el punto de participar en la manifestación de apoyo a Largo Caballero y Vesteiro entre otros detenidos como consecuencia de la huelga revolucionaria de 1917 por segunda vez en su vida el poeta escuchará en la capital de España la voz inconfundible de Pablo Iglesias caminante no hay camino de nuevo en la vida de Machado surge el viaje surge el camino se traslada a Segovia por real orden del 30 de octubre de 1919 logra al fin el traslado al Instituto de Segovia esto le permitirá continuos desplazamientos a Madrid y repetidos contactos con su hermano Manuel la colaboración literaria entre los hermanos casi siempre ceñida al teatro se hace ahora constante para Machado se abre ahora una larga etapa presidida aún por el recuerdo de Leonor su mujer niña hasta que ya cincuentón asoma en su vida a Guiomar nombre bajo el que se oculta la personalidad de la escritora Pilar de Valderrama mujer casada con quien va a mantener un amor secreto sólo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura y en la tersa arena cerca de la mar tu carne rosa y morena súbitamente guiomar Machado se sintió muy pronto preso de ese amor que le rejuvenecía como una nueva primavera era su segundo gran amor cuán tarde ya para la dicha mía es en esta etapa de su vida y de su obra cuando Machado aunque publicará todavía poemas acudirá cada vez más a la prosa recogida en el libro que los editores titularon Los Complementarios asimismo levantará dos personajes tras los que se esconde Juan de Mairena y Abel Martín a través de ellos se expresará poéticamente por una carta dirigida a Unamuno se sabe que Machado participa en la organización de una Liga Provincial de los Derechos del Hombre precisamente en esta actividad le sorprende el golpe de estado del general Primo de Rivera que instaura la dictadura en España en septiembre de 1923 dos años más tarde el 9 de diciembre de 1925 muere en Madrid Pablo Iglesias en 1926 Machado firma el llamamiento de la coalición denominada Alianza Republicana y en 1927 es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua y curiosamente va a ocupar la silla que por fallecimiento había dejado Echecaray cuyo teatro tanto habían denostado Machado y sus compañeros del 98 en pleno auge modernista es en 1927 y en años sucesivos cuando la colaboración entre Manuel y Antonio Machado da a la luz varias obras teatrales casi todas estrenadas con éxito en Teatros de la Capital la lola la lola se va a los cuerpos la isla se crea sola oye y esta lola quien será que así se ausenta dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930 le sucede el general Damaso Berenguer al frente del gobierno mientras tenía lugar este relevo en el Teatro Juan Bravo de Segovia la agrupación al servicio de la República hace un acto presidido por Machado y con la participación de figuras tan destacadas como Ortega y Gasset Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón era el 14 de febrero de 1931 y fue una especie de prólogo escrito para un texto magno que iba a ver la luz dos meses más tarde el 14 de abril de 1931 fecha memorable en la que Machado hizo la bandera de la República en el balcón del ayuntamiento de Segovia aquellas horas Dios mío tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros la primavera traía a nuestra república de la mano la naturaleza y la historia parecen fundirse en una clara leyenda anticipada o en un romance infantil la primavera ha venido y don Alfonso se va muchos buques le acompañan hasta cerca de la mar las cigüeñas de las torres quisieran verlo embarcar el 14 de abril de 1931 se había proclamado la república en una España vestida de fiesta para la ocasión y un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora con representantes de los partidos republicanos y el socialista asumía pacíficamente el poder la crisis de España no es política no es siquiera de régimen es histórica con toda su trascendental amplitud más tarde sería Manuel Azaña el nuevo presidente de la república por aquel entonces la situación no era nada fácil en el país un 44% de analfabetos y tan solo un 45% de población agraria activa el gobierno republicano trató de cambiar el rumbo de la historia de España y transformar el estado en un sentido moderno laico y democrático su camino lógicamente será difícil caminante no hay camino en 1932 Machado fija su residencia en Madrid acompañado de su madre y hermanos en la calle general Arrando número 4 ha sido trasladado al recién creado Instituto Nacional de Enseñanza Media Calderón de la Barca por entonces Antonio y Manuel son nombrados hijos predilectos de Sevilla y un poco más tarde Antonio es elegido hijo adoptivo de Soria el compromiso de Machado es cada vez más claro en estos años se adhiere al Comité Mundial de Escritores por la Defensa de la Cultura de marcado carácter antifascista ahí están García Lorca Azorín Vesteiro y Unamuno precisamente en 1936 despojado de su cátedra de su rectorado moría de tristeza don Miguel en Salamanca aquel valiente que supo plantar cara a todo y que un día dijo vengo a saludar al hombre más descuidado de cuerpo y más limpio de alma de cuantos conozco don Antonio Machado tras la sublevación militar de julio de 1936 Machado no duda en apoyar al gobierno legítimo de la segunda república la guerra se presiente dura cruenta y larga llegó un momento en que resultaba peligroso quedarse en Madrid por lo que el gobierno de Azaña posiblemente tras el asesinato de Lorca en Granada toma la decisión de poner a salvo a todos los intelectuales que como Machado se habían identificado con la república y en noviembre de ese año en contra de sus deseos solo por su familia especialmente por su madre el poeta abandona Madrid Caminante no hay camino Valencia es el primer destino en un accidentado camino hacia el exilio la primera morada sería la casa de la cultura algunos días después se trasladan a un pueblo de los alrededores de la capital Rocafort desde allí y pese a su precaria salud Machado se entrega en cuerpo y alma a la causa de la república colabora habitualmente en la revista Hora de España y en algunas más de sesgo parecido en 1937 con motivo del primero de mayo en la capital valenciana Machado decide colaborar con las juventudes socialistas unificadas leyendo el discurso inaugural que cuidadosamente ha preparado para la ocasión acaso el mejor consejo que pueda darse a un joven es que lo sea realmente uno de los graves pecados de España tal vez el más grave acaso el que hoy purgamos con la tragedia de nuestra patria es el que pudiéramos llamar gran pecado de las juventudes viejas en mi ya larga vida he visto desfilar varias promociones y diversos equipos de jóvenes pervertidos por la vejez ratas de sacristía flores de patinillo repugnantes lombrices de caño sucio los conozco bien yo os saludo pues jóvenes socialistas unificados con un respeto que no siempre pude sentir por los ancianos de mi tiempo porque muchos de ellos estaban deshaciendo España y vosotros pretendéis hacerla desde un punto de vista teórico yo no soy marxista no lo he sido nunca es muy posible que no lo sea jamás mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Mars tal vez porque soy demasiado romántico por el influjo acaso de una educación demasiado idealista me falta simpatía por la idea central del marxismo me resisto a creer que el factor económico cuya enorme importancia no desconozco sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia Antonio Machado fue consecuente fue consecuente porque entre otras cosas porque las circunstancias parecía que iban en ese sentido de todas formas si uno lee la obra de Antonio Machado las conexiones con la ideología política son mínimas en definitiva ciertamente no hay ascripción a unos determinados grupos pero positivamente Machado en lo que él expresa de manera positiva no tiene unas definiciones políticas claras que eso influya en la valoración de su obra no sé yo hasta qué punto porque esas cosas dependen de muchas cosas para Orestes Macri por ejemplo el gran editor de su poesía lo mejor de la poesía Antonio Machado es nuevas canciones que para nosotros sin duda es lo peor para los componentes de la generación del 27 que sobreviven a la guerra civil lo mejor es soledades por ejemplo es lo que dice Cernuda y sin embargo para la generación de poetas españoles de la posguerra que estaban aquí parece que son campos de Castilla bueno pues dependerá de opiniones personales de por dónde van las cosas y yo no creo que ha tenido ahí bienes no creo que creo que es un autor que desde el primer momento tiene una apreciación muy positiva por todo tipo de individuos de personas y de poetas Caminante no hay camino El avance de las tropas del general Franco sobre Valencia obliga a Machado y a su familia a abandonar Rocafort camino de Barcelona era abril de 1938 La familia entera decide instalarse en el Hotel Majestic de la ciudad Condal Un mes más tarde gracias a unos amigos se trasladan a un lugar mucho más apacible la Torre Castañer viejo palacio de la duquesa de Moragas donde muy pronto se celebran nutridas tertulias en uno de sus amplios salones varias veces a la semana se reúnen allí León Felipe Navarro Tomás y Corpus Varga entre otros Machado está pálido y cansado apenas duerme tose mucho y ha enflaquecido está casi calvo usa unas gafas que le comen la faz chupada su fin parece cercano El domingo 22 de enero de 1939 a los nueve meses de llegar a Barcelona a los Machado la ciudad se convulsiona la gente va y viene por las calles como enloquecida sin saber a ciencia cierta qué camino tomar las noticias que llegan de los frentes son desoladoras se dice que las tropas franquistas están a las puertas de la ciudad a partir de esa fecha ningún domingo más iba a ser republicano en Barcelona de hecho cuatro días más tarde los nacionales harían su entrada triunfal en la ciudad Antonio su hermano José la esposa de este Matea y doña Ana Ruiz madre del poeta salen a medianoche en un automóvil que se va a unir a un convoy con destino a Gerona la llegada se produce muy entrada la mañana del día siguiente 23 de enero Antonio Machado y su madre se encuentran extenuados afortunadamente alguien del grupo ha conseguido una casona en Cerviá de Ter muy cerca de la carretera donde descansarán tres días el 26 por la tarde la familia Machado parte en una ambulancia camino de Francia pero la caravana de refugiados es tan grande que apenas consiguen avanzar unos kilómetros y se les echa la noche en Mas Faisat un albergue de recreo ahora en natural abandono cuenta Corpus Varga que en estas jornadas camino del exilio Antonio Machado apenas hablaba con nadie estando más ocupado en su propio mundo interior que se iba apagando al mismo ritmo que los latidos de su corazón el amanecer del 27 el convoy se puso de nuevo en marcha en una de las numerosas paradas que las aglomeraciones y los bombardeos imponen el motor de la ambulancia se para de forma definitiva y Machado y su familia deben proseguir a pie uniéndose a la gran riada de personas que huyen hacia la frontera la cola de vehículos y de viandantes llegó a alcanzar los 15 kilómetros estaban en Cerver en las puertas del país vecino donde tuvieron que aguardar hasta el día siguiente a que se abriera la frontera a las 5 de la tarde del 28 un tren va a efectuar su salida hacia el corazón de Francia he andado muchos caminos he abierto muchas veredas he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas en todas partes he visto caravanas de tristeza soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra yo para todo viaje siempre sobre la madera de mi vagón de tercera voy ligero de equipaje si es de noche porque no acostumbro a dormir yo y de día por mirar los arbolitos pasar yo nunca duermo en el tren y sin embargo voy bien caminante no hay camino aquella tarde del 28 de enero de 1939 Machado y sus acompañantes llegan a la estación del pueblo marinero de Colliur encontrando acomodo en el modesto hotel Buñol Quintana allí intentarán reponerse a Antonio y su madre de sus graves dolencias el 22 de febrero a los 24 días de llegar a Colliur moría Antonio Machado días antes hizo su primera y única salida del hotel para satisfacer su deseo de contemplar la mar por última vez su madre le seguiría dos días después en un bolsillo del abrigo su hermano José encontró un papel con anotaciones una de ellas era un verso estos días azules y este sol de la infancia el 23 de febrero de 1939 se efectuó el entierro seis soldados del vencido ejército de la república llevaron el féretro a hombros que se cubrió con la bandera tricolor hasta el humilde cementerio de Colliur caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino que se ha de volver a pisar a pisar a pisar a pisar a pisar a pisar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Y gravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y gran volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Si no estén hacen la mar Lo hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques Se visten de espino Se oyó la voz De un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso Amén. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud veinte años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradominecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó, cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Allí en mis venas gotas de sangre acobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre aluso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido, de la palabra buen. Amén. 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 Viejas moscas vorazes, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío, en el salón familiar, las claras tardes de estío, en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas. Por amor de lo que duela, yo sé que os habéis posado, sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos, de los muertos. Inevitables, golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas. Pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Al fin, una pulmonía, mató a donde? Al fin, una pulmonía, mató a donde? Don Guido, y están las campanas todo el día, doblando por él. Din, da, murió Don Guido, un señor, de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo, ese señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo, y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza, era su monomanía, pensar que pensar debía, en asentar la cabeza. Y asentó la de una manera española, que fue a casarse con una toncella de gran fortuna. Gran pagano se hizo hermano, de una santa cofradía, y el jueves santo salía, llevando un estirio en la mano, aquel trueno, vestido de nazareno. Hoy nos dice la campana, que han de llevarse mañana, al buen Don Guido muy serio, camino del cementerio. Tu amor, a los alamares, y a las sedas, y a los oros, y a la sangre de los toros, y al humo de los altares. Pienso, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia, sobre el pecho, metido en toscos hallar, las yertas, manos en toscos, tan formal, el caballero andaluz. Dice una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Oh, la saeta el cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan, pidiendo escaleras, para subir a la luz, cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que ando en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que ando en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que ando en la mar. O no eres tú mi cantar. Don Antonio Machado fue un hombre que supo conocer muy bien a su país y a sus gentes. Igual que los conoció muy bien, los quiso mucho, y por eso los criticó con tanta hazaña. Otro ejemplo de estos personajes que don Antonio utilizó a modo de pequeños títeres, era ese hombre del casino provinciano, ese hombre del casino soriano, de su Soria. Ese hombre del casino provinciano, que dio a Carancha a recibir un día. Tiene mustia la piel y el pelo calo, ojos velados por melancolía. Bajo el bigote gris, labios de hastío, y una triste expresión, que no es tristeza, sino algo más y menos, el vacío del mundo en la hoqueda de su cabeza. A un luce de corinto, tencio pelo, chaqueta y pantalón abotinado, cordobés color de caramelo. Púlido y torneado, tres veces heredó y tres ha perdido, al monte su caudal dos ha enviudado. Sólo se animante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado, o alegocar la tarde de un torero, la suerte de un taúl, o si alguien cuenta, la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrieta. Bosteza de políticas banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales. ¿Cuál torna la cigüeña al campanario? Un poco labrador del cielo aguarda, y al cielo teme, alguna vez suspira, pensando en su olivar, al cielo unirá, con ojo inquieto si la lluvia atarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre, sólo el humo del tabaco, simula algunas sombras en su frente. Ese hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca de la cepa hispana, no es el fruto maduro ni el podrido, es una fruta barra, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza. ¡Gracias! 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 se haya acercado a aquel pueblo marinero solo a 10 kilómetros escasos de la frontera entre Francia y España aquel pueblo pequeño que se llama Colliura en donde quedó el maestro no puede nunca olvidar una tumba con una enorme losa de granito como yo no he visto nunca parece hecha a mano allí hay solo dos nombres el del poeta y el de su madre con dos fechas separadas escasamente cuatro días y siempre hay en unos tarros unos tarros de Nescafé o de Miel unos versos puestos dentro como homenaje de todo aquel que un día o otro cogió un papel y un lápiz y escribió un poema siempre hay algunas flores y siempre hay unas coronas de laurel con cintas de grupos jóvenes esto es lo que intenté en una canción explicar pero prefería antes contárselo por una razón porque me gustaría mucho que lo entendiera y a lo mejor con la canción solo no lo hubieran entendido tan bien así por dos veces les voy a contar la misma historia soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje su orgullo un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje y miró hacia atrás y no vio más que cadáver en sobre unos campos sin color su jardín sin un afro y sus bosques sin roble y viejo y cansado a orillas del mar bebiose sorbo a sorbo su pasado profeta mi mártir quiso Antonio ser y un poco de todo lo fue sin querer una gruesa dosa gris vela el sueño de mi hermano la hierba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano un jarrón que alguien llenó de flores artificiales unos versos un clavel y unas ramas de laurel son las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar bebiose sorbo a sorbo su pasado profeta mi mártir quiso Antonio ser y un poco de todo lo fue sin querer y un poco He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas He navegado en cien mares y he atracado en cien riberas En todas partes he visto caravanas de tristeza Soberbios y melancólicos, borrachos de sombra Y pedazones al paño que miran, callan y piensan Que saben por qué no beben el vino de las tabelas Mala gente que camina y va pesando la tierra Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan Cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan Cuando caminan cabalgan a lomos de muladilla Y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta Donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan Y en un día como tantos descalzan bajo la tierra Salud y el tiempo parado Y en todas partes he visto discovered the picture En todas partes he visto amigas Real eventos 연구�eras Y en todas partes he visto amigas Muchas gracias 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 uesto a visitarnos Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero, estaba el jardín en flor y el jardinero se fue por esos mares de Dios. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero, estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. ¡Gracias! 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 Camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de calor Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no está en la senda Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosque se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe a golpe a verso Verso Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso Cuando el filguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar, caminante no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso ¡Gracias! 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 Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi callallera oscuras, y hoy sembraba de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo crea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil. Apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la falla. Juntos los despierta el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, madreando a un gusano. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus risas. Y se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el amaro a las divinas. Y se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.